Música Hombre Cristiano, ¿qué tal? Pero que haces tonto, romper un espejo trae mala suerte Bueno, peor que lo de Alcorcón no será En fin, que me he encontrado un muñequito que se parece a ti ¡Tachán! Dios mío, ¿es el muñeco futuro brujo? Pero que eres brujo, si es clavadito a ti, ya sé muchas cosas A ver, espera Hola, hola Y además camino, y además camino, y además camino Y doy muchas vueltas, y doy muchos saltos, y también vuelo ¡Hostia! ¡Se ha mojado el muñequito! ¡Qué asco algo! Yo no pongo la mano ahí ni jarto vino ¡Oh! ¡Oh, eh! ¡Estaba empapado! ¡Habrá que secarlo! ¡Socorro! ¡Ayuda! ¡Coño! Yo pensaba que el que estaba quemaba era el Pellegrini Ya me he cansado el muñequito ¡A la mierda! ¡Me estoy despeinando! ¡Yo! ¡Gracias!